El grupo empresarial Pérez Barquero se ha propuesto recuperar los llamados vinos de pasto, una terminología tradicional con la que la denominación de origen Montilla Moriles ampara los vinos blancos con envejecimiento. Fresquito vino de pasto, con este nombre Pérez Barquero ha iniciado la comercialización de este producto en botella, de forma que se convierte en la primera bodega del marco que recupera esta tipología de vino antiguo. Define a caldos más ligeros y frescos para ser consumido de forma cotidiana durante el almuerzo o el aperitivo. Así lo ha indicado Adela Córdoba, responsable de marketing del grupo Pérez Barquero. La mención vino de pasto era una terminología tradicional que durante muchos años había perdido y que ahora vuelve a ser tendencia y aquí en Montilla Moriles nuestra denominación de origen, en Pérez Barquero hemos sido los primeros en recuperarla, nos parecía idónea para dar nombre a este nuevo vino que acabamos de lanzar que es un vino blanco con envejecimiento y que además está enfocado a un consumo cotidiano, no a esos vinos que se guardan para las grandes ocasiones, para que nos entendamos, sino a vino para disfrutarlo a diario, fácil y ligero, fresquito, el nombre y la marca le viene muy bien y muy agradable. Fresquito vino de pasto, producción limitada, resulta de rociar el fresquito de Tinaja en botas ubicadas en la zona más húmeda de la bodega y que previamente habían contenido vino fino y que mantienen sus cabezuelas. Según el enólogo de esta bodega, Juan Márquez, tras 12 meses en bota, el vino se ha afinado durante un tiempo extra de reposo en botella. El resultado es un vino serio y salino, fruto de las tierras albarizas de la Sierra de Montilla. La procedencia es la misma, es de albariza, de la Sierra de Montilla de Moriles Alto y con este vino lo que hacemos es almacenarlo las tinas, como ya sabéis, con el fresquito durante ocho meses. Después cogemos parte de la tinaja que está junto al velo de flor y envasamos como fresquito y en este caso lo que hemos hecho es buscar una serie de botas que tenemos en varios puntos de la bodega por las ubicaciones que tiene, son zonas más húmedas y botas de distinto grosor de la madera y demás, aprovechando la cabezuela que tiene y lo hemos rociado durante un periodo de un año. El objetivo siempre con los vinos es dar placer, la verdad que tenemos un trabajo muy bonito porque cuando se hace vino lo que se busca es que las personas puedan disfrutar de él y ahí había un nicho también de mercado, si nuestro vino de tinaja es como la antesala de un vino generoso, pues el fresquito vino de pasto lo es todavía más, es un paso más, digamos, en el camino de la crianza biológica por la cual nuestros vinos aquí en Montilla se convierten en finos. Entonces digamos que observamos eso, que hay consumidores que todavía no van a tomar un fino viejo porque su paladar no está hecho a esos niveles de crianza tan largos, sin embargo le ofreces un vino de tinaja o un vino de pasto y ya les va gustando, ya les va entrando el usanillo. El enólogo de Pérez Barquero asegura que el velo de flor y las cabezuelas aportan al vino unas características organolécticas propias de un fino. Se trata de un producto con unas peculiaridades, aúna, frescura y frutosidad, tras 12 meses en tinajas y 12 meses en la bota. Hemos obtenido un vino menos afrutado, sigue apareciendo la manzana característica de la Pedro Jiménez, pero es un vino más serio y más elegante. Ya aparece en tono de almendra blanca, característico de la crianza biológica, no sin exceso, porque sabemos que la crianza biológica genera acetaldehido, y un vino fino, en función de los años que tenga, pues tiene más acetaldehido. Este tiene un toque de acetaldehido muy ligero, que lo que hace es que le aporta un olor muy agradable, almendra blanca, lo hace más elegante. Al mismo tiempo, la procedencia es más patente de la albariza, porque aparecen los tonos a tiza mojada y los tonos calizos. Pérez Barquero ya ha iniciado la comercialización del vino de pasto, obtenido a partir de uva Pedro Jiménez correspondiente a las cosechas de la vendimia 2019 y 2020. Y en cambio, lo oloroso es la nariz que dice menos... ¡Gracias! ¡Gracias!